¿Qué es hacer dinero? ¿O tiene ciertos problemas encima que lo hacen desear volverse rico lo más rápido posible? Pues para eso, hoy le traemos unos sencillos y cortos consejos que le harán ver cómo volverse millonario lo más rápido posible. Número 1. Trabaje de forma más inteligente y más ardua que su competencia. Identifique su competencia. ¿Qué tan duro están trabajando? ¿Cuáles son algunos diferenciadores que puede aportar a su lugar de trabajo o mercado? Empiece por trabajar de forma más inteligente. No sirve de nada trabajar más duro si su trabajo no es efectivo para generar ingresos estará haciendo girar sus ruedas. No tiene sentido vender conos de helado en su jardín delantero en pleno invierno. En su lugar, instale un stand en el parque en el verano candente, ya se hace una idea. Los cambios sencillos y de sentido común pueden mejorar enormemente su eficacia. Trabaje más duro de lo que otros están dispuestos. Todos hemos visto al chico o chica en la oficina que trabaja más duro que nadie. Tal vez sean un poco nerdo estén demasiado interesados en su trabajo, ¿o no? Quizás estén en algo. Después de todo, ¿no son ellos los que obtienen las promociones? ¿No son ellos los que se convierten en los pilares de la oficina? La mayoría fracasó. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a esforzarse mucho. Les ruego que no le tengan miedo al trabajo duro. Tu jefe no solo se sentirá mejor acerca de lo que estás haciendo por él, sino que usted también lo hará. Número 2. Aprenda de sus errores y siga adelante. Todos los hacen. Yo lo hago, tú lo haces, todos lo hacemos. Y créame, todos hemos cometido errores lamentables. ¿Sería engañado por dos empresas de varios niveles que no van a ninguna parte? ¿Invertiría 8 mil dólares en una empresa comercial en línea solo para perderlo todo? Esos son solo un par de varios errores de inversión que comete la gente. Los errores son difíciles de tragar. Creo que nuestra primera reacción instintiva como seres humanos al darnos cuenta de que cometimos un error es echar la culpa a los demás o a las circunstancias. La mejor manera de avanzar es admitir que perdimos el balón. ¿Está dispuesto a admitir cuando comete errores? Algunas personas, cuando se enfrentan a sus propias deficiencias, se castigan a sí mismas. ¿Y sabe lo que hace eso? Les impide tomar las decisiones que deben tomar para lograr el éxito. Es importante recordar eso. Entonces, dé el paso simple para confesar y seguir adelante. Sí, es más simple de lo que piensas, especialmente una vez que tienes práctica. Si todavía está en medio de un error de deuda, una de las mejores cosas que puede hacer es dejar de pagar intereses transfiriendo su saldo a una tarjeta de crédito con 0% intereses. Esto lo liberará para reducir esa deuda en lugar de pagar grandes intereses. Los millonarios no se rinden por algunos errores tontos. Continúan hacia la meta. Número 3. Construya algo nuevo que le encantaría y asegúrese de experimentar. Puede leer libro tras libro sobre cómo investigar lo que les encantará a sus clientes y, cuando lo entregue, ya estarán aburridos. Si es del tipo emprendedor, lo sé, asegúrese de trabajar en proyectos con los que pueda entusiasmarse. Lo más probable es que, si crea algo que usaría y amaría, otros también lo harán. Los millonarios entienden que algunas de las mejores ideas no surgen de una investigación costosa, sino de la pasión por hacer del mundo un lugar mejor. Además, recuerda experimentar. Divertirse. Algunas de mis mejores ideas surgen de la experimentación. En 1945, Percy Spencer, un experto, experimentó con un nuevo tubo de vacío mientras investigaba para Raytheon Corporation. Hizo palomitas de maíz y derritió una barra de chocolate, y vio el gran potencial de este proceso que finalmente culminó con la llegada del microondas. Tim Cook, el CEO de Apple explicó recientemente en una entrevista con Charlie Rose que es más difícil editar que crear algo completamente nuevo. Pero debe aprender que, a veces, crear algo nuevo puede ser la mejor manera de convertirse en millonario. Una de las cosas que más entusiasma a la gente es construir su blog. La práctica de administración financiera puede incrementar cuando logra uno, sus prácticas y sus ingresos aumentan significativamente. Parte de eso es el resultado directo de conseguir nuevos clientes para mi práctica, mientras que la otra fuente de ingresos más sorprendente ha sido directamente del blog. Una combinación de ingresos publicitarios e introducción a nuevas oportunidades comerciales, siempre es una gran bendición. Es lanzamiento de un blog es una experimentación constante de principio a fin. Siempre está probando diferentes formas de monetizar y construir su marca. Experimentar es la parte divertida. Número 4. Aprenda a hacer un presupuesto, o al menos obtenga ayuda para hacerlo. Muchos odian hacer presupuestos. Sin embargo, hay que hacerlo de todas formas. Aquí hay un consejo de uno de los grandes financieros, un millonario, por decirlo menos. Regla número 1. Nunca pierdas dinero. Regla número 2. Nunca olvides la regla número 1. Nos dice Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Si no hace un presupuesto, le prometo que perderá dinero por gastar en exceso. ¿Quiere enfermarse? Cuente cuánto está gastando en comer fuera, ropa, artilugios y otras delicias y anótelo. Luego, comience a presupuestar. Después de un año, mire cuánto está gastando y compárelo con su recuento inicial. Una parte muy importante del presupuesto es asegurarse de que está gastando menos de lo que gana. Y la única forma de hacerlo, amigos, es rastrear todo. Si no es del tipo de las hojas de cálculo, está bien. Solo asegúrese de tener ayuda. Número 5. No crea desanimar a la gente. Tan pronto como acepte que no se convertirá en millonario, probablemente no lo hará, se conformará con lo ordinario. Sus creencias sobre su futuro son muy importantes y, en parte, ayudarán a determinar su futuro. Después de todo, sus creencias afectan sus acciones y sus acciones afectan sus resultados. Cuando escucha a las personas que desaniman, les permite lograr su objetivo, arrastrarte hacia abajo y asegurarte de que no superes su éxito. No es bueno. En cambio, le sugiero que demuestre que están equivocados, pero sea humilde al respecto. Sus resultados hablarán más fuerte que sus palabras, se lo prometo. Número 6. Guarde parte de sus ingresos para un día lluvioso. Si ha vivido en este planeta durante un número considerable de años, sabe que suceden cosas malas. No solo eso, a veces suceden varias cosas malas al mismo tiempo. Hablo del poder de un knockout. Por eso le recomiendo que guarde parte de sus ingresos para un día lluvioso. Las emergencias médicas pueden durar años. Los árboles atraviesan los tejados. Se pueden perder trabajos. No se deje atrapar sin un fondo de emergencia. ¿Entiende? ¿Qué tiene esto que ver con convertirse en millonario? Le diré. Si tiene una emergencia y no tiene algo de efectivo líquido guardado en una cuenta de ahorros, es probable que se endeude, mala idea, o que le pida prestado a miembros de la familia, muy mala idea. No sea el tipo que le debe a sus padres. No sea la pareja que se ahoga en deudas. Piense en la deuda como el polo opuesto a la inversión. En lugar de que usted invierta en empresas, las empresas están invirtiendo en usted, buscando obtener el mayor beneficio posible sacándolo de su billetera. Son malas noticias, gente. Según muchos expertos, debería tener alrededor de 3 a 6 meses de gastos en su fondo de emergencia en tiempos difíciles. Le recomiendo. Número 7. Invierta en su educación. Su cerebro es tu mayor activo. Una educación sólida es lo más valioso que tienes, así que sigue ampliando tus conocimientos, incluso después de la universidad. Gracias a internet, ahora puede aprender casi cualquier cosa de forma gratuita. Después de completar varios programas de capacitación a tiempo parcial, continúe tomando cursos para estar al día con todo lo relacionado con las finanzas. Número 8. Construya una sólida red de apoyo. Para salir adelante, debes construir tantos aliados como sea posible. Ser un gran trabajador no es suficiente. Tienes que hablar con la gente, mostrar interés en ellos y agradarles. Una vez que tenga a alguien con un poder significativo de su lado, toda su carrera avanzará mucho más rápido. Siempre propóngase a llevar a un colega a tomar un café al menos una vez a la semana. Construir relaciones profundas ayuda a ser ascendido a vicepresidente a los 27 años en su trabajo. Y ahí tiene, de manera tan sencilla, todo lo que necesita saber para sin dudas convertirse rápido en una de las personas con más dinero de todas, solo hace falta que comience a aplicarlo. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba? Y también activar la campanita. Es muy fácil. Se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender. Así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.